En odontología, cuando un paciente tiene una pérdida ósea avanzada, no se pueden colocar implantes dentales sin antes hacer un injerto de hueso. La pérdida ósea en las encías se ve principalmente a enfermedades tipo periodontales, a infecciones o la propia pérdida del diente. Esta pérdida ósea se incrementa cuanto más tiempo pasa sin colocarse una nueva pieza dental en ese lugar. En Doctor en Casa hablaremos de este procedimiento en detalle junto a la odontóloga Ada Ramírez. En Doctor en Casa estoy junto a la doctora Ada Ramírez, ella es odontóloga. Muchas gracias por estar junto a nosotros hoy día, querida Ada. Gracias a ti, Claudio, por la invitación. Ada, vamos a hablar de injertos óseos para implantes dentales. Es un tremendo título, pero yo sé que tú lo vas a hacer simple y para que las personas puedan entender. Yo creo que muchas personas están familiarizadas con el concepto de implante dental. Vamos, vamos a conocer más de esto. Sí, mira, con el paso del tiempo, desde que me titulé ahora como implantóloga, obviamente ha ido evolucionando mucho el tema del conocimiento sobre los implantes por parte del paciente. De a poco se han ido informando, tal vez por las redes, se han ido viendo cosas como realmente es, pero siempre hay debudos. Pero falta todavía que conozcan un poquito más la parte del hueso, de donde se inserta el implante, que eso es muy importante. Y muchas veces no está el volumen suficiente como para que nosotros podamos poner de forma correcta ese implante que vendría siendo, como lo explicaba anteriormente, una raíz artificial. Entonces va por ahí la cosa. Correcto. Ahora, este injerto óseo, ¿de dónde se saca? ¿Cómo es el procedimiento un poquito para llegar a este implante? Se pone el injerto, después el implante, ¿cómo es el trabajo? Claro, mira, según el caso, según el tipo de pérdida ósea, ya según el defecto que llamamos nosotros, ¿ya? La cavidad que queda, si es muy pequeña, si es más grande, si ha sentido horizontal, vertical, en ambos, qué sé yo, hay distintas opciones de injertos, ¿ya? Entonces eso obviamente varía en la complejidad de la cirugía, en la complejidad del proceso y obviamente en el costo del tratamiento completo. Entonces lo que me preguntabas tú, ¿hay casos cuando el defecto es más pequeño, si se puede poner el implante junto con el injerto para rellenar estas ausencias o, como te explicaba, de volumen óseo. Claro. Y otras veces, disculpe, otras veces, cuando el defecto óseo es más complejo, hay que hacer otro tipo de cirugía, ya no con anestesia local, que es como lo que comúnmente usamos en los casos más simples, ya tiene que ser con anestesiólogo, con sedación a la vena, es mucho más complejo porque la cirugía es un poquito más agresiva. Correcto. Y se sacan, en este caso, por ejemplo, podemos sacar bloques de otras partes internas de la boca, poner tornillos y también en ese caso se puede poner en algunas ocasiones el implante, pero en otras no. Entonces ya estamos hablando de dos cirugías, la de poner injerto, esperar que ese injerto, digamos, volme hueso, se afirme, quesillo, dime. Y después para poner el implante y después para poner la corona. Son tres fases y se alarga mucho más el proceso. Ah, espérate, para entenderlo bien, tú decías que el injerto lo sacas tú de otros sectores de la misma boca del paciente? De acuerdo. Y cuando ese hueso es insuficiente, por ejemplo, y tú te das cuenta que en otros lugares también tiene un hueso de tomar la calidad. ¿De dónde se pueden sacar injerto? Mira, principalmente se sacan de la rama mandibular. Ya. Ah. De este ángulo de esta parte se saca una lámina de hueso. Ya. No se saca el grosor completo, sino que una cascarita del hueso. Ya. Perfecto. Y esa cascarita tú la puedes cortar, darle la forma del sitio receptor, que se llama que donde está el hoyito, donde falta hueso, y fijarlo con tornillos. Ya. A veces, dime, a veces se pueden complementar técnicas y usar además mallas de titanio para aumentar un poco más claro. Ya. Entonces, si falta huesito, como lo que tú me preguntabas, yo puedo complementar técnicas. Con una mallina. Hasta llegar al ancho y alto óseo que yo requiero para que mi implante logre una estabilidad primaria, que se llama. Yo no puedo poner un implante y que este implante quede un poquito móvil. Tiene que quedar un poquito abretado, con cierto torque, que se llama. Para que tenga éxito después. Me quiero ir para atrás ahora. Mira, bien para atrás. Porque muchas personas a lo mejor en la casa dicen, pucha, yo me tengo que hacer un implante. Pero, ¿cómo sabe el doctor que no tengo un hueso bueno para que él me haga el implante? Obviamente, primero va a consultar cómo se estuvo. Oiga, ¿sabes qué? Perdió una pieza. Necesito un implante. Y por eso era mi intención de hacer este tema. Porque desconocen que necesitan tal vez algo adicional para poner su implante. Entonces, tú cuando le dices, ¿sabes qué? Necesita de injerto. Te ponen como carita de pena. ¿Ya? Entonces, y muchas veces es porque el paciente piensa que el perder una pieza después es muy fácil poner, reemplazarla con un implante. Que claro, es una opción, es la mejor opción que hay hasta el minuto. Pero tiene sus detalles para hacerlo. Entonces, lo primero que tiene que hacer, obviamente, es acudir al implantólogo. Nosotros hacemos un examen clínico. Palpamos el hueso. Más o menos ya sabemos las dimensiones que debería tener. Y vendría un paso imaginológico, es decir, un scan. Entonces, el scan, como es una visión tridimensional del huesito, yo puedo ahora los sistemas que tú puedes rotar ahí la imagen del hueso, o verla por todo sentido, puedes saber qué ancho y qué alto tienes disponible para poner el implante. Correcto, correcto. Y el otro, ayúdame un telito. Sí. Déjame contarte otro telito. Que nosotros en los maxilares tenemos otras estructuras. Ya. En esta zona tenemos los senos maxilares, que son un espacio virtualmente desocupado, para que me entiendan las personas. Sí. Y acá abajo va un nervio dentario inferior. Entonces, entre la posición del nervio y el borde, digamos, final del hueso, yo ahí tengo que tener un espacio. Y yo, obviamente, para ver dónde está ese nervio y qué alto tengo, tengo que tener el escáner. Lo mismo pasa con el maxilar superior en relación al seno maxilar. Tienes que tener las imágenes, exactamente. Claro. Es muy importante. Ada, interesante, fíjate, este tema. Y qué bueno que lo pudimos abordar, como tú bien decías, porque para aquellas personas que saben hacer un implante, es bueno tener este estudio, ¿no es cierto?, de entender sobre todo cuál es la calidad del huesito, dónde se va a implantar esta nueva pieza dental. Súper, súper importante. Ada, querida, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Creo que es un tema muy interesante y que esperamos haya quedado claro también para todas las personas que nos ven. Y si usted que está en la casa quedó con alguna duda, alguna pregunta, recuerde que este programa, fíjate, también está disponible en www.mundodex.com, que es nuestra página web, donde subimos todos los contenidos. Y en este caso usted se va a odontología y directamente va a tener este contenido para que lo pueda revisar, así otros contenidos que hemos hecho junto a Ada y otros odontólogos muy destacados. Muchísimas gracias, Ada, por estar con nosotros. Te mando un abrazo grande y que tengas una excelente jornada. Igualmente, gracias. La función del injerto de hueso para implante dental es aumentar la zona carente de hueso y aumentar la calidad ósea en la zona donde se requiere colocar el diente fijo para que este pueda adherirse correctamente entonces al maxilar. Si usted quiere ver este contenido, revisar nuevamente segmentos de odontología, lo puede hacer en www.mundodex.com. Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes. ¡Suscríbete al canal!